Va a venir el tiro libre y lo va a relatar Fernando Coria. Bien, hay más Sosa para el tiro libre de Danubio, una suerte de tiro de esquina es, cerquita del banderín del córner, se va a venir el tiro libre, va a ir Sosa para meter esa pelota en el área de Torrico, se prepara Sosa, el árbitro Buitrago, que pita, se viene el centro, gol de Danubio. Para completar una noche de mierda, gol de Danubio y la reputísima madre. Gol de Danubio, vino el centro, el payaso número 3 que tiene San Lorenzo no para ni el tranvía, que ya no existe, tampoco el otro payaso que llama Caruso, entre los dos cabeceo, puso el 1 a 0 que era lo mismo, porque este es un resultado anecdótico, los primeros 3 puntos festejados por la gente uruguaya que está allá enfrente nuestro, la gente de San Lorenzo le puso un pinto porque Corinthians perdió, así que es todo lo mismo. Es una vergüenza viejo, el otro día San Lorenzo dejó revivir a un equipo que recién asciende, el otro día va a usar su historia porque le permitió a Aldo Sivi ganar por primera vez en su historia a San Lorenzo, y hoy San Lorenzo le está dando 3 puntos al peor equipo de grupo, más allá del resultado de Brasil, hoy San Lorenzo tenía que levantar la cabeza y terminar con la frente en alto con 10 puntos, es una vergüenza lo que está pasando esta noche acá. Dejate de joder, esto la verdad que no se puede creer, eh, tremendo, eh. No te hagas problema pero yo me voy a filmar al calafate. No, este es una cosa que no la podés creer, una calentura tremenda te agarra. Y ahora quisiera saber todos los chupamedias por no decir otra cosa que van a decir, ¿no? ¿Qué van a decir, Nico, todos los chupamedias? Sí, por ahí arriba, Carlos, debes tener un par, eh. Mirá para los costados, deben estar con la caripera por el piso, porque son defensores a ultranza de este técnico que es una vergüenza. Es una vergüenza, es un papelón lo que está pasando esta noche acá en el nuevo gasómetro. ¿Y yo le echo la culpa solamente al técnico? Yo le echo la culpa al técnico, porque el nivel de los jugadores puede variar por partido. Pero San Lorenzo, en este 2015, y desde que está bauza, no juega bien, no juega bien. Hoy faltó actitud también, veo un equipo resignado, y yo me saco el sombrero ante la gente que de fondo se escucha como sigue cantando, porque esa pasión que llevamos cada uno de nosotros dentro del corazón está intacta. Y los jugadores lo saben y lo sienten, pero el responsable de esto para mí es el señor bauza. Y dejo abierto el micrófono, Carlos, permítimelo, porque quiero que la gente escuche lo que está en el otro lado, lo que es el público de San Lorenzo. Sigo insistiendo, me saco el sombrero con la gente porque esto es San Lorenzo, por supuesto, el sentimiento no cambia por una derrota, pero es imposible no expresar esta bronca que tenemos adentro. Y sigo insistiendo, no te hablo con el diario del lunes, vos sabés muy bien, me conocés hace mucho, y siempre vine diciendo lo mismo sobre este técnico. Yo con la renuncia del técnico ya estoy conforme. Yo no te conozco, hermano. Todo resignado, todo resignado. La gente ahí parada. Está pasando los últimos minutos, Fernando. Yo lo conozco, Nico. Viene diciendo que bauza es un desastre, que barriento es un desastre. Al Pitu lo banco y lo sigo bancando. Bien, ahí está, ratificando que el Pitu es un desastre. Bien, Nico. Muy bien. Cuando ya, no sé, ¿cuántos minutos adicionaron? ¿20 más o menos, Nico? No, tres minutitos más. Y les anticipo que termina mal este partido. Termina mal. Están muy nerviosos los jugadores de San Lorenzo. Me parece que termina mal. Muy bien. Finaliza el partido. O esto que parecía un partido de fútbol. San Lorenzo vuelve a ver la frustración. Quedó afuera de la Copa Libertadores. Se acabaron los días de semana para nosotros, Fernando. No me ha de extrañar. Pero bueno, adelante. Adelante, Nico. Adelante, Nico. Adelante, Nico. Carlos, me voy a ir acercando a la gente de San Lorenzo. Vamos a escuchar la opinión. Apenas tengo el primer socio, te llamo. Bueno, adelante. Hoy no hay prioridad ni para Bausa ni para ninguno de esos infelices que están por ahí abajo. Hoy la gente es la que tiene la prioridad en estos minutos que tenemos. Así que más que nada vamos con la gente en lugar de ir con... Bueno, cambiemos cuando quieras, ¿eh? Adelante, adelante. Adelante. Marto, buenas noches. Estamos en vivo para todo San Lorenzo. Se escucha ahorita lo que es de campeón. Cabeza en alto, frente en alto. Pero ¿qué pasó esta noche? No se iba a haber encontrado que nosotros esperamos. En esa cancha pasaron dos goles. Pero bueno, hay que acompañar al equipo porque somos San Lorenzo. Somos así. ¿Cuándo San Lorenzo pierde la clasificación? ¿Vos crees que fue esta noche o en el partido con Corinthians? Acá cuando San Lorenzo pierde increíblemente ese partido a puertas cerradas. Sí, se perdió parte de la clasificación en este partido. Y los resultados. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Empezamos a escuchar la opinión del socio. Me voy acercando aquí. Buenas noches, ¿tu nombre? Buenas noches. Estamos en vivo para todo San Lorenzo. Bueno, ¿cómo describir esta situación? Triste, pero despidiendo el equipo con aplausos. ¿Te vas disconforme? No, tranquilo. Es un partido raro. Es un partido raro. Pero bueno. Hoy, en el segundo tiempo, a ver si opinás como yo. Se lo vio... No, me gana de todo y que sigan por ese camino. Creo que vamos a andar bien. Hay que poner un poco más de envidio. Vamos bien. Vamos por buen camino. Tendríamos que ir más para adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Seguimos escuchando a la gente entonces. Vamos con otra opinión. ¿Tu nombre? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, Daniel. Estamos en vivo para todo San Lorenzo por Radio Gama. ¿Qué pasó esta noche con San Lorenzo? Y no pudimos ganar, que era lo principal. Teníamos que ganar y esperar el resultado de Brasil. Sí, pero bueno. Tampoco nos va a decir los resultados. ¿Te vas conforme o te parece que hoy al equipo le faltó algo? Ya, conforme, cuando uno pierde, no, nunca se va conforme. Pero me parece que le faltó un poco más de conexión entre el mediocampo y el canteo. La mitad de la cancha estuvo desarticulada. ¿Cuál es la explicación? ¿Dónde pierde la clasificación San Lorenzo? En aquel partido con el Corinthians, en el partido con San Pablo, cuando en el último minuto le convierten hoy. ¿Cuándo vos creés que San Lorenzo dijiste, che, me parece que la clasificación se complica? Mirá, de los tres partidos, eso sí que se acabó en los resultados en todos los partidos. Y lo que me pareció un poco siempre cauteloso es el tema de los partidos de visitantes. Y yo creo que San Lorenzo podría haber arriesgado un poquito más. Obtener un poco más de puntería, ¿no? Porque oportunidades tuvo, pero a veces no. La última, tu opinión de Bausa. ¿Lo seguís bancando? ¿Te parece que ya es un ciclo cumplido? ¿Qué pensás? No, no, no. Hay que seguir bancándolo porque esto es torneo... Ahora viene el torneo largo, que seguí bancándolo hasta el final. No es la culpa de Bausa, los otros equipos también juegan, así que no, no es... El resultado deportivo no es exclusivamente responsabilidad del director técnico. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Ahí seguíamos escuchando la opinión de la gente.